peligro señores peligro inicio de acciones legales si es que a ti llegado un documento como éste o si te va a llegar recuerda que si no has pagado más de 30 días o ya llevas más de 90 días fuiste pescadito el sistema va por ti el banco va por ti embargo propiedades vehículos dinero en cuentas tu cuenta del sueldo también puede ser embargada así que peligros juego de niños cuando tienes el conocimiento recuerda estás con el sistema o estás en contra a veces conviene dar el pack de asisten mandar al sistema no es que no quieras pagar pero si no puedes pagar porque ha sido estafado engañado su negocio se fue la michi el mismo banco hizo que los intereses hicieran que tú quebrarás pues simplemente no queda más que mandar al al sistema recuerda sólo se debe usar ese método cuando realmente no puedas pagar no seas un pendeje rata esto lo vas a aprender en uno de los cursos que yo enseño tienes el formato de cuatro horas el de ocho horas virtual presencial como tú lo quieras tomar juego de niños este tipo de documentos y solamente para psicotearte no pasa nada letra muerta cuando tú te has blindado no importa cuánto debes da igual es irrelevante mil soles 10 mil soles 50 mil soles 100 mil soles un millón de soles 10 millones de soles 100 millones de soles es irrelevante da igual el procedimiento y las reglas son las mismas el sistema sólo tiene tres maneras de cobrarte pero si tú sabes las reglas del juego te puedes volver un inmortal en el sistema y por más procesos y cartas y sellos y notariales y procesos judiciales nunca va a poder cobrarte ni un solo así que ya sabes si quieres más información aprender a dominar el sistema recuerda que estamos teniendo clases presenciales de estos temas de fact asisten no sistemas de eliminación de deudas de alto estrés de cuatro horas los fines de semana así que separa tu cupo ya y deja de asustarte con estas cartitas que sólo te sirven para que vayas al baño ya sabes en qué utilizarlas no llores no te asustes el mundo no se ha acabado cuántico te va a ayudar dale clic al link del perfil o al link que te encuentras debajo de este vídeo y vamos con tres sistemas recuerda si no puedes contra el sistema únete les pero usando sus propias reglas no dejes que el sistema te viva y vive la vida